Este es el primer tramo que parte de la ruta 5 Hacia el poniente de la limpieza del estero no agotado Se está haciendo en este minuto con una excavadora En un tramo que va desde la ruta 5 Hasta el puente La Merced Del camino de Torrecilla Esto ya está terminado aquí El tramo siguiente es del puente de la calle Carrera Sobre el estero no agotado De la cual estamos grabando en este minuto Hasta la calle que está ahí sería Roble La calle Roble, ¿no es cierto? Y después sigue la calle Brasil Y así hasta que concretemos todo el tramo Que son más o menos como unos 8 kilómetros Hasta el puente La Merced Sobre el estero no agotado del camino de Torrecilla Donde estamos ubicados en este minuto grabando Es el tramo de la calle Brasil Aquí estamos en el puente Sobre el estero no agotado de la calle Brasil Y después tenemos el próximo tramo Hasta el puente de la calle Independencia Como se ve, este tramo está absolutamente despejado y limpio A veces presente o agregar Desde que asumió la alcaldía Nuestro alcalde Don Hugo Anaíñez y Uriah Fura Todos los años se ha realizado La mantención y limpieza del estero no agotado Ya, aquí estamos En el puente de calle Independencia Sobre el estero no agotado Y aquí se puede apreciar Un cierre de una boca a toma De una captación de aguas de riego Donde sacan agua los regantes Del fondo no agotado Y de ese sector De tal manera que Al cerrar esta compuerta Esta captación de agua Se evita la posible hundación De la población de Araucanía Y todo ese sector Tú estás filmando el tramo Brasil Independencia Lo que estamos grabando en este minuto Es la compuerta de calle General Venega Del brazo norte De captación de aguas de riego Del fondo agotado Que como lo grabamos anteriormente Se capta En el sector del puente Independencia En invierno Se cierra la compuerta Que va hacia abajo Hasta el fondo Y se abre directo al estero agotado Y con eso evitamos La posible inundación En el sector De la población de Araucanía Esta y otras compuertas Que son como 10 10 compuertas Fueron las que se construyeron En el primer año De la administración Del alcalde Don Hugo Nair Llebría Fura Bueno, nos encontramos En el cruce Del estero agotado Con la calle General Venega Aquí tenemos un puente peatonal Y se ve hacia ambos lados Que el cauce está en las condiciones De limpieza diríamos Porque se sacaron los embanques Y está esperando No más que las crecidas del estero Y al lado oriente Tenemos la descarga Que hablamos recientemente Que viene de la compuerta De calle General Venega Estamos en este minuto En la calle Tomás Llávar Esquina de los Magnolios Donde tenemos una compuerta Que es un descanso Del brazo norte Del estero agotado Hacia El cauce principal Estero agotado Y aquí ves tú El atravieso del canal Y esto se construyó También en el periodo De Don Hugo Nair En Llebría Fura Este descanso Este canal Terminaba aquí en el fondo Y aquí se producía Una inundación ¿No es cierto? En toda esta zona Y todo lo que tú ves acá Fue un sector Que se recuperó Como espacio público Que esto solamente Eran sifones Estamos en la calle O'Higgien Con Arturo Prat Norte En la compuerta poniente Del canal Lurín Esta compuerta Que se está grabando Es la que Nosotros levantamos Para que Las aguas Que de aguas lluvias Que llegan a este punto Se deriven Hacia afuera De la ciudad de San Carlos O sea A canales A canales de descanso Del Lurín Ingresa a la funda De las ortigas Y sigue aguas abajo Hasta las margaritas De todo el arroyo Nos encontramos En la calle Carro Urzúa Que es la compuerta Carro Urzúa Que llevamos nosotros Esto permite Que el canal Lurín Las aguas del sector rural Que pueden llegar A este punto Y que pasaron La primera compuerta Se derivan Hacia el sur Hacia el brazo Del fondo Las margaritas El arroyo Que corre por el sector Rural Sur de San Carlos De manera que En este punto No debiera ingresar Ninguna gota De aguas de lluvia O del sector rural Hacia la zona urbana Y la zona urbana Debe manejarse De este punto Hacia el poniente Solamente con las aguas lluvias Que caen En este sector Hacia la última compuerta De la calle O'Higgins Con Arturban Norte Hasta este punto Es donde Llega el canal Lurín Y estamos en este momento Grabando la compuerta De ingreso De las aguas Canal Lurín A la ciudad de San Carlos Para los regantes Del poniente de San Carlos En el invierno Se bajan estas dos compuertas De metal Que están Que se están grabando Y Se levantan Los tablones Para que Las aguas Descansen Al sector Al sector sur De San Carlos Sector rural Por lo tanto Este es El primer atajo De las aguas De las aguas de lluvia En este caso O de riego Hacia la ciudad de San Carlos Estamos en este momento En la compuerta Que nosotros denominamos Liceo Agrícola Este canal Es de la asociación De regantes Del canal municipal Nombre que Antiguamente La municipalidad Era el mayor accionista De canal Pero en este minuto Solamente la municipalidad Tiene acciones Del liceo agrícola Que las saca Que las capta Aguas arriba De este punto Y en este lugar Tenemos una compuerta Que está aquí En la cual nosotros Descargamos Descargamos Las aguas De lluvia Cuando vienen En exceso Hacia el estero Coche Pérez Que pasa En el sector De la ruta N31 Tenemos una segunda Compuerta Que está más aguas abajo Y también Las derivamos Hacia el estero Navotado Que vamos a grabar Posteriormente Y aquí serían Los dos Las dos compuertas Que impiden Que las aguas lluvias Del sector rural Ingresen a la ciudad En este punto También se puede apreciar Una vía Que es un camino Que conecta Desde el camino Sana Justín Con la ruta N31 Camino San Fabián Y la dependencia Inglisea Agrícola Este camino También fue construido Es una obra Que se hizo También En el primer periodo Del señor alcalde Don Hugo Nain Y abría pura Y que él personalmente Estuvo trabajando Y dirigiendo Las obras En este lugar Nos encontramos En lo que Como lo llama La asociación De canalistas Del municipal Es el marco 21 Tú ves Las tres compuertas Que están al poniente Son las que se abren Para que el canal Descanse Hacia el estero Agotado Y que atraviesa La barrieta San Agustín Y la compuerta Que está acá Al lado sur Esta que está Aquí a mi izquierda Esta es El ingreso De las aguas De canal municipal A la ciudad De San Calvo En el invierno Se cierra esta compuerta Y no debería ingresar Ni una gota Del sector rural Hacia el área urbana Y con eso Solamente el canal Municipal Que atraviesa El área urbana El general Parra La calle Mata Y Serrano Que pasa por El valentudo Santa María Y vuelve a aparecer En la calle Osa Con Chacabuco Debiera manejarse Solamente con las aguas Lluvia Que caen Dentro del área urbana Lluvia 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 Lluvia